Las diferentes denuncias debido a daños en la piel causados, en su mayoría por depilación láser, llevaron a los servicios de salud a realizar una inspección a diferentes locales dedicados fundamentalmente a la estética. Hasta el sector oriente de la capital llegó la Seremi Rosa Ollarse, quien en terreno pudo constatar una serie de irregularidades en diferentes establecimientos, muchos de los cuales debieron ser clausurados. Se hizo prohibición de funcionamiento debido a que no contaban con el personal acreditado, con las competencias que tiene que tener en este caso la cosmetología. Ellos deben de portar un documento, un carnet, con el registro de la Seremi de Salud, donde acredita que efectivamente tiene las competencias de cosmetología, en este caso que es un salón de embellecimiento cosmetológico. Este año nosotros tenemos cuatro sumarios. La autoridad sanitaria afirmó que las fiscalizaciones se realizan regularmente, abarcando no solamente la región metropolitana, ya que destacó el caso del Maule, en donde también se realizaron infecciones que provocaron la apertura de varios sumarios sanitarios.